Estamos de regreso en la noche con Marisela Luna, muchísimas gracias por continuar con nosotros, por seguir conectados, y ya está con nosotros mi querida Mónica Ávila con su libro. Yo me aplaudo, yo me aplaudo, oye, me da emoción porque es el primer programa del año. Es el primer programa del año. Aparte esto es como cabalístico porque es el primero de febrero. El primero de febrero. Además ya va a ser su cumpleaños. Ya va a ser mi cumpleaños. El mes más bonito del año. Es bisiesto, es un año febrero loco. ¿Tú naciste en año bisiesto o no? No. No, no, no. Ay pobre. No, pues si Marco nació en año bisiesto, tú ya no nacimos en año bisiesto. No, somos del setenta y cinco. ¿Tú eres setenta y cuatro, Marco? ¿Qué? Del setenta y cuatro. Setenta y seis. Setenta y seis. Ay, es más chico que nosotros. Ay, la cara. Ay. Perdón, bebé. Perdón, bebé. Muy bien. Mari, ¿por dónde empezamos? Empezamos porque estaba hace ratito bien mal sentada mi querida Mónica Ávila, ya me estoy viendo que ya me senté mejor. ¿Cómo se debe sentar? A ver, enséñanos. Está, está. Silvia que nos diga cómo se ve. No, yo estoy asombrada por el animal print. Sí. Todas en animal print. Ah, sí, el animal print. Muy bien. Es que sabes que estaba viendo un libro que habla justamente sobre, pues sobre esto. Pues no importa, ya es lo que hay, ¿no? No te agüites. Pero yo sí decía, no, pues sí es lo que hay, pero no, 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 no. Me tengo que sentar mejor. Estaba viendo de rehoja la entrevista. Oye, ¿tú oyes audiolibro? Sí, justamente hoy traigo un tema interesante. Y la pregunta está en el aire, leer un libro o escuchar un audiolibro. ¿Qué hacer? Eso ni se pregunta. Mira, te voy a explicar mi experiencia. A menos que tengas alguna discapacidad o capacidad diferente, como se le quiera llamar. Bueno, no necesariamente una discapacidad, Marco. Cuando damos clases nos enseñan que tenemos que tener en cuenta los sistemas de representación y sabemos que son tres, visual, auditivo y kinestésico. Obviamente el visual va a entender las instrucciones y se las das por escrito, cuando escribes en el pizarrón, le vas a poner a leer, va a su lectura de comprensión, etcétera. El auditivo va a perderse en ese mundo, él va a tener que escuchar la instrucción, va a tener que decirle, va a… si está en clase y escucha un pajarito, se va a ir con el sonido del pajarito y se va a perder. Si tiene que leer, se va a distraer. Y no se hable de los kinestésicos, que ahí sí tenemos que hacer circo, maroma y teatro para captar su atención. Entonces, hablar de sistemas de representación, pues también lo tenemos que trasladar al gusto por la lectura. Habrá quien de verdad se siente y puede estar horas y horas perdido, embelezado, en los libros, leyendo. Una virtud, un hábito y también es algo que se desarrolla con el tiempo. Sin embargo, hoy por hoy estos dispositivos nos están llevando a poder traer una cantidad enorme de libros y poder tomar la decisión si leemos tradicionalmente o con el Kindle o escuchamos un libro. Hay muchas ventajas, son más económicos, incluso hay muchas plataformas como BIC, que ahorita la traigo por ahí. Pagas una mensualidad. Bueno, BIC te cobra una anualidad, en promedio son casi dos mil pesos, pero tienes acceso a un montón de libros y no solamente es un libro completo, también trae como extractos de libro y eso también está muy atractivo, porque realmente te da lo más importante del libro. Aquí lo que me parece un poco delicado es que a lo mejor puedes poner el audiolibro y que tanta atención, porque los audiolibros también destacan esta parte de ser multitags, cuando otros autores y en otros nos dicen que ya lo peor que puedes hacer es ser multitags. Entonces, si tú vas a escuchar un libro, pues prácticamente es porque estás sentado escuchando el libro y tampoco se trata como de poner el libro, pero ponerte a barrer, a trapear o a hacer en la computadora, porque entonces ya no le estás prestando atención al libro. Entonces, yo creo que tendría que ser con la misma dedicación con la que agarras un libro, con la que escuchas. Sin embargo, déjame decirte que mi experiencia en este mes de febrero, de enero, perdón, que no sabía qué libro iba a leer, hice un reto, un reto de 10 días con el oso traba. Estuvo muy interesante el reto porque era levantarnos a las cinco y media de la mañana todos los días, 5.45 estábamos con él en vivo. Ah, yo pensé que en el hielo. No, después hicimos varios. Estuvo padre porque la idea era incorporar 10 hábitos. No los traigo ahorita todos porque no logré incorporar, por ejemplo. Incorporé uno, dice. Incorporé uno, el hielo. El hielo. No, hombre, no pude con el hielo. Qué horror. No pude. Es muy difícil. No pude. Si no te puedes bañar con agua fría, imagínate. Ese sí lo hice. Qué bueno. Me baño con agua fría. Qué bueno. Ese sí lo logré y ya, por lo menos el último regadrazo es con el agua fría. Pero el ejercicio de los hielos. A las 3 de la tarde cuando hace 30 grados. No, a las 6 y media de la mañana, 7. Pero ahí te va lo interesante. Bueno, ya estoy como cambiando mucho los temas, pero en este reto con el oso traba nos invitó a leer libros y él nos sugirió la plataforma de Vic y leí su libro que se llama Haz lo Importante y también nos puso a leer otro libro que se llama Enfócate. Entonces, dentro de los retos fue escuchar audiolibros. Para mí fue complicado porque, como te decía, o sea, puse el audiolibro, pero me ponía a hacer otras cosas. O sea, la verdad es que me costó trabajo como… Sin embargo, cuando dije, a ver, Mónica, quieta, yo no soy auditiva, yo soy… A pesar de que soy palabras de afecto, no soy tan auditiva, o sea, yo soy más visual. Entonces, me cuesta trabajo como poner mi atención en el audio. Sin embargo, ahora con tanto podcast, yo creo que sí he podido como medio desarrollar esa habilidad, pero sí se requiere un poco de concentración y poner toda tu atención en eso. Me gustó escuchar el libro. Claro, también tiene que ver con la voz, la forma como están narrando el libro, la dicción, la paz. Ajá. Hay unos que te dicen, capítulo 3. Ay, los españoles no los toleren. Capítulo 3. No los toleren. La vida y sus juegos. O hay unos que hablan, el retorno de la persona que iba. Y tú lo dramatizan y dices, ay, no, espérame. Que tenga una voz dulce, ¿no? Y que tenga una voz, que realmente tu cerebro te permita como dejar lo que tienes, lo que estás haciendo para poner atención. Sin embargo, me gustó esta plataforma que tiene unas opciones para grabar notas. Y eso está padrísimo porque en lugar de subrayar o en lugar de poner… Resaltar. Resaltar. Haces una… no sé cómo le llaman. Supongo que es resaltar, no recuerdo ahorita el término, pero exactamente al momento que estás echando, le pones como si fuera un play y graba y ahí te hace una anotación. Entonces, te guarda todas esas anotaciones y al final de la lectura puedes hacer un resumen de las partes que te parecieron más importantes y regresas a esas anotaciones. Entonces, pues es una manera también como de resaltar la parte más importante. ¿Cómo se llama la aplicación? Es BIC. BIC. B-E-E-E-K. Creo que por ahí… ¿BICS? ¿BICS? Me dijo Mónica que se pronuncia BIC en el año de saludo. A ver, dale, ahí la va. Sí, y bueno, pues trae la verdad para quien no le gusta leer y que realmente no es parte de sus hábitos la lectura, pues tiene que… pues están estas herramientas. La verdad es que a mí me parece que ya es digerir mucho las cosas, pero al final es para que no haya pretexto de que aprendas. Ah, ya, BIC. Sí, BIC. Este es una de las… escuchar es el nuevo leer. Mira, me parece interesante porque aparte de que no es tan caro, o sea, ¿cuánto te gastas en libros? ¿Cuánto cuesta al mes? Creo que… No, al año dos mil, dijo. Al año casi dos mil pesos. BIC te obliga a pagar la anualidad. Ah, ok. Te dan siete días de regalo como primera vez, puedes escuchar los libros que tú quieras y si te gusta, pagas la anualidad. Aquí sí no puedes pagar mensualmente. Está atractivo porque si pruebas siete días, cálale a ver qué tal te gusta y ya, si no te gusta, vamos, no pasa nada, no te cobran. No, creo que sí te obligan a poner una tarjeta, pero bueno, tú cancelas tu… sí tienes esa travita de que tienes que poner tu tarjeta y ya, si no te gusta, cancelas. Porque este es el tiro un día antes ya. Ajá, así es. Pero sí hice el ejercicio, escuché dos libros, el de Oso Traba que te digo que es el de hazlo importante, me parece que sí pude como resaltar algunas cosas y lo interesante, por ejemplo, en el caso del libro que leí de Oso Traba, es que también te acompaña de un manual que está en su página, entonces vas, está leyendo y te dice esto lo puedes descargar de mi página Oso Traba diagonal materiales. Entonces te metías a la página, descargabas los materiales y viene un PDF. Entonces a la par vas trabajando porque él lo que quiere y bueno, se dedica a impulsar, a que puedas lograr tu mejor versión, a que logres tus metas, en fin, ya sabes que ahorita es el boom de todo esto. Y tiene una técnica que se llama SMD, creo que es… no me inscribí yo, pero es como de muévete, céntrate y dirígete, ¿no? Entonces me gustó porque te acompañas de material para que, quienes somos visuales, pues hagas anotaciones y entonces puedas rescatar lo que estás escuchando en el libro. Porque de otra manera, pues es como un periquito que está… Sí, se te pierde. Pero yo creo que sí, de esta manera, ya no hay pretexto para la gente que dice, a mí no me gusta leer, yo sí creo que es bueno… por ejemplo, si vas a agarrar carretera… Ahí funciona muy bien, por ejemplo. Ahí funciona bastante bien el que puedas ir escuchando el libro, o si no, un libro, un podcast. Pero bueno, en este caso estamos hablando de libros y lo importante es presentar presentar todas las herramientas y las estrategias que hay en el mercado para que te pongas al día. Yo creo que… yo alguna vez me acuerdo que en un curso que tomé, un diplomado se llamaba… es el del ser humano, en el centro de estudios, nos decían, la vida del ser humano es un plano inclinado, nunca vas a poder quedarte donde estás, o si no te preparas y no vas en crecimiento, vas a ir en deceso. Entonces yo creo que sí es muy importante y obligado a que nos estemos actualizando. Hoy platicaba con mi hermano Jaime y me estaba diciendo que hubo una situación con mis sobrinos porque son muy hábiles para manejar la computadora. Digo, no voy a balconear a nadie, pero los regañaron porque les hicieron creer que les estaban haciendo la tarea. Resulta que mis sobrinos son expertos en manejar Canva. Y entonces las tareas les quedan padrísimas porque pues utilizan todas las herramientas de Canva, mi cuñada que es una súper mamá, les tiene pagada la aplicación y entonces pues te imaginas, y Canva que ya tiene inteligencia artificial incorporada, pues imagínate todo lo que no hace, ¿no? Entonces la maestra, cuando mi cuñada les está diciendo, es que los niños las hacen en Canva. La maestra se quedó con, o sea, entendí que la maestra no sabía que era Canva. Digo, tampoco es que está obligada a saber que es Canva. No, sí está obligada. ¿Sí? Perdón, sí está obligada. Y te voy a decir por qué está obligada. Ay, ya me he enojado. No, no te enojes, amiga. No, sí, te voy a decir por qué, porque si a los niños les desestimas ese trabajo, que finalmente es un esfuerzo, aunque traigan el chip integrado y todo el asunto, pues a final de cuentas es un esfuerzo. Estamos hablando de nuevas generaciones. Sí, por supuesto. Estamos hablando de que si estás en la educación, si estás en la docencia, si estás trabajando con niños que ya tienen otro chip, que ya te hacen otras cosas, que ya la tarea te la pueden entregar después de haberla sacado de un chat GPT, pues tienes la obligación de saber qué es un chat GPT para entonces cachar si lo están haciendo o no lo están haciendo y hasta qué grado les vas a permitir el uso de estas herramientas y hasta qué grado no se va a permitir. Es que yo creo que ahí es donde viene lo interesante. Precisamente hablaba con mi hermano de eso. O sea, los dos estuvimos un buen tiempo en la educación y hablábamos de que sí, definitivamente todo esto ya está y el acceso prácticamente es gratuito. O sea, claro que algunas sí te cobran, pero tú traer un chat GPT y no hay manera de que te puedan decir no, es que lo hiciste con él ya porque no hay un copyright. O sea, tú le metes, le dices corrígeme esta frase y te la hace preciosa. Entonces, si tú como maestra te pones en contra de todas estas herramientas que ya están en el mercado, pues estamos limitadas. Te comió la vida, te comió las nuevas generaciones. Así es. Por eso yo decía, digo, a lo mejor fui muy determinante en sí, tiene que saber, pero pues sí es lo ideal, ¿no? Yo creo. Yo creo que sí. Alex iba a decir algo. Sí, es que bueno, yo ahorita que estoy en la universidad, por ejemplo, cuando nos dicen que si vamos a utilizar inteligencia artificial, hay un formato APA para cómo referenciar que utilizamos inteligencia artificial. Claro, es que finalmente ya la vas a usar. Entonces, yo maestro digo, ok, te voy a dar permiso de que la uses, pero entonces me vas a tener que decir cómo la usaste, qué formato utilizaste, etcétera. Porque al final de cuentas, ya no podemos cerrar los ojos hasta de una realidad. A eso voy. O sea, la lectura, y regresamos a esto, si no te gusta leer y puedes escuchar un libro, pues entonces te vas a poner a escuchar, pero si la maestra quiere que lo subrayes, entonces ahí es donde viene una situación complicada. Sí, porque, porque. Es que si no te gusta leer, no puede ser opción escucharlo, porque la lectura te da ortografía, te da redacción, te da tantas cosas que oír no te da. Entonces, si vas a escuchar ya no un libro, pues hay ochenta mil cosas para escuchar, desde una canción, un podcast, ochenta cosas. Pero yo decir, es que un audiolibro no me, no me cuadra, porque el libro te da todo lo que te estoy diciendo. Claro, claro. Y en audio no te da nada. Entonces, no es lo mismo. Aunque sí te. No es lo mismo, Maricela. Sí era debate. Y yo y yo te juro que estoy dividida, eh. Estoy dividida. Si te concentraste, si te concentraste plenamente, lo importante es que adquiriste el conocimiento. Es que si logras hacer. El conocimiento lo adquieres en muchas audios más. No precisamente un libro. No sé cómo se llamará, no sé cómo se llamará, porque es lectura de comprensión, pero entonces este escucha de comprensión, el que tú puedas escuchar el libro. Sí. Y entonces tengas que decir, ¿no? Tu resumen o tu ensayo de lo que tú escuchaste. Sí. Y verdaderamente, por ejemplo, en un podcast, un podcast no es un libro. No. Y un podcast te está enseñando también. Sí, claro. Entonces, pero a diferencia del libro, el podcast no te da lo que te dije. Redacción, ortografía, etcétera, etcétera. Sí, no, la cantidad. Está mal para mi empleado que se diga audiolibro, porque eso no existe. Resumen auditivo del libro, no, porque no es resumen. No, porque hay libros que los leen, los leen. Llámale como quieras, menos audiolibro. Es como si yo te dijera, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todas las canciones, porque tú no las puedes escuchar, pues nada más léelas y ya. Pues no te va a dar lo mismo. ¿Me explico? Ah, ya te entendí. Entonces, un libro te da todo lo, desde palpable, subrayable. Pero es que ahí también, por ejemplo, yo la mayoría de los libros ya los leo en Kindle. No, no, eso está muy bien, o sea. Pero hay gente que aún así se niega. Yo solamente los quiero, porque además es como un orgullo ver la torre de libros que te has echado. Ya sé, ya sé. Estaba increíble. Sí. Pero bueno, eso no es tan fácil para todos o no es tan permitido. Pero si tú lo lees, aunque sea donde lo leas, de todos modos te va a cumplir el objetivo que es. Sí. La ortografía, la redacción. Sí, eso sí, la comprensión. Definitivamente. Yo por eso traje el tema. Audio libro para mí no existe. Se acabó tu tiempo. Bueno, fue un gusto estar con ustedes. Bueno, yo nada más traje la opción porque tenemos muchas amigas que siempre dicen. Claro, es mercadotecnia para vender, ¿no? Perdón, pero es la verdad. Ya sabrás, ¿no, Marisela? Que ha visto a Marco, ¿no? De repente me dicen, oye, no sé, hay un libro que se llama fulanito de tal y no sé cuándo. Entonces, para todos de cuenta como las mamás que tienen una receta de cocina para todo, yo para todo receto de libros. Y entonces estaba, este, estábamos en un lugar y entonces yo les digo, lee este libro y ahorita te lo mando. No, 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 no. A mí en YouTube, porque yo no leo, yo solo escucho. Hay gente que nada más escucha. Mira, me queda claro que sí hay una negación a la lectura, pero, perdón, hay algo que yo aprendí cuando yo estaba en este ámbito escolar, que nos decían en México, y perdón por lo que voy a decir, pero hay una necedad que los niños aprendan a leer a los cinco o seis años, ¿no? Y mientras más chiquito aprende el niño, la mamá más orgullosa y como gallina, así es pavo real, porque su hijo aprendió a leer. Los de programación, los expertos en programación neurolingüística y ahora los nuevos estudios decían en aquel entonces, en una conferencia que nos dieron, que la parte de la lectura y la parte de la comunicación, que según entiendo está como en la parte derecha del cerebro, se desarrolla hasta después de los seis años. Por eso países como Finlandia y países como Japón, donde tienen la educación o el nivel educativo muy avanzado, los niños van a jugar y aprenden jugando y no los dejan ni siquiera hacer ni escribir ni nada hasta que tengan la madurez. Después ya vino un cambio en la educación que nos pasó a nosotros, a nosotros nos enseñaban a leer a base de pues reglazos, de regaños, la maestra me acuerdo con la regla contando cuántas palabras leías por minuto, para mí en su momento fue casi traumático porque te parabas a leer, si decías una mala palabra, te evidenciaban delante de todos tus compañeros, la burla, el bullying, en aquel entonces se acarrilla, entonces te genera un trauma leer, entonces si para ti quieres que sentarte a agarrar un libro sea placentero con esa representación que tienes de la infancia, en la vida vas a tener el placer de leer. Entonces, creo que ya hubo un pequeño cambio en cuanto a que ya se hace, no soy maestra de primaria y ahí sí que me corrijan los expertos, que ya se hacía una valoración de madurez del niño para ver si ya estaba listo para la lectoescritura y ya se emplearon unas técnicas diferentes, a lo mejor tú nos enseñaron a leer con sílabas, cosa que nos perjudicó muchísimo porque leíamos sí, la, va y entonces no formábamos palabras, entonces nos costaba muchísimo trabajo la comprensión. ¿Qué hacíamos? La, mi, o, neta. ¿De acá? Ca, sa, sí claro, y empezabas con la letra y entonces ya, l, a, m, a, sí, entonces eso hacía que no leyeras, después salieron varios modelos que traían como la frase completa y luego de la frase iban desglosando palabras, luego sílabas y luego letras, o sea, era a la inversa, entonces nuestra generación creo que viene de ese trauma de que leer, pues no es placentero y lejos de ser placentero es traumático, entonces sí tendrían que empezar como, yo creo que es muy sencillo como cualquier hábito que incorporas a tu vida, pero sí tiene que ser como con el convencimiento de como por qué vas a leer. Sobre todo. ¿Para qué vas a leer, no? Contenidos que te interesen. Claro, claro. Porque no, no más por leer, entonces te recomiendan tal y cual y pues ni le entiendes, mejor no lees nada y ahí lo vas dejando, mejor cosas que de lo que sea, pero que lea. Sí, y no, ¿sabes? A mí también con lo que me he encontrado, tengo amigas que dicen, es que me ponga a leer, leo diez hojas y al día siguiente se me olvidó lo que había. Sí, porque son cosas que no. Tienes que volver a empezar, porque también no le dedicas. También otra cosa que aprendí ahora en el libro que leímos de los hábitos atómicos, es que tienes que tener un espacio adecuado, o sea, si tú lees en la cama, ese tu cerebro le causa un shock, si tú lees en la cama, tu cerebro sabe que la cama es para dormir, entonces si tú te sientas en tu cama y ya quieres poner a leer, el cerebro te va a dormir, porque no es un lugar para lectura, tú tienes que tener un sillón con una muy buena luz, etcétera, para que tu cerebro sepa que ahí es el lugar de lectura. Entonces decía que para ayudarnos a tener buenos hábitos teníamos que tener espacios, o sea, de que no comes en la sala porque, o sea, no comes en la comedor, ¿sabes? Como que tenemos que hacer las cosas en espacios. Es que las películas y las series nos dan muchos malos ejemplos. ¿Cuántos actores muy acá y las preparadísimas y lo que sea, los ves en la cama leyendo un libro antes de dormir? Ah, bueno. Entonces uno relaciona de que. Me voy a dormir. Voy a leer antes de dormir. Claro, no. Sí. Lo asocia. Lo repite. No, no. Lo asocia de voy a leer para aburrirme. Para aburrirme, claro. No. 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 Yo, cafecito, sentadita en mi lugar favorito. En el baño. No, no, no. Este, cigarrito. Y destino, y digo, hoy van a ser quince minutos. Y nada más eso. Y dedicada a la lectura. Claro. Y si al día siguiente tengo un poco más de tiempo, hoy van a ser dos capítulos, lo que dure. O sea, el tiempo que dure. Entonces, eso me ayuda mucho para terminar pronto lo que leo, porque de repente llegó un momento donde ya tenía así el altero del libro. Ay, sí, qué horror. Así estoy yo ahorita. Ajá, entonces, mejor diario un poquito, no tengo prisa. Y esa manera me ha funcionado para que no se me olvide lo que leí un día antes. Sí, o sea, tu cerebro le tienes que dar instrucciones muy claras y ser muy respetuoso de horarios, de espacios, para que cuando te dediques a la lectura, pues realmente la disfrutes y no la padezcas. Exacto. Y la lectura es muy celosa. O sea, si tú vas a leer, es porque vas a leer. O sea, y si no te permite ser multitax. Y entonces, si tú pusiste algo en la lumbre y te quieres poner a leer en lo que está en la lumbre, olvídalo. O si tú quieres, no sé, hacer algo en lo que te sientes a leer, creo que causaría más estrés que el placer de la lectura. Exactamente. Pero bueno. ¿Qué nos vas a recomendar? La invitación está abierta. Ay, traigo un libro. Porque ese libro está muy sonado, ¿eh? A ver, amiga, tú me lo pasaste. Doña Huevotes. Doña Huevotes. La verdad es que no tengo ni idea de qué traje. Está buenísimo. Sí, velo. Pero a ver, Doña Huevotes, ¿cómo se llama la autora? Ana Mar Orihuela. La he escuchado en podcast. Sí, es de las cinco heridas de la infancia. La verdad. Sí. Sin embargo, como que no me fue muy atractiva su forma de hablar, pero creo que el libro puede ser muy interesante, así que… Está padre. Es como nada más ir así. Mira, hay que leerlo, lo que no sirva, tomémoslo, lo que no sirva y no te cheque, pues no lo tomamos. Pues este será el libro del mes de febrero, para que todos en el mes de… Sí vale la pena, aprovechando para cerrar ya el de Oso Traba, haz lo que importa. Creo que son libros también interesantes que al final te ayudan a eso, a enfocarte, a quitar de tu vida. Oso dice algo que a mí me impactó, que aprendí. Tres prioridades tienes que tener en tu vida o en tu día. Si son más de tres prioridades, no las vas a cumplir, no vas a quedar mal con una. Si no está en tu agenda, es porque no es importante para ti. Ay, ya tengo una agenda yo. Si no está en la agenda, es porque no es importante para ti. Y si no tienes tiempo de hacerlo, es porque realmente no lo quieres hacer. Así de claro. Porque eso de que… Si tú quieres tener tiempo para estar con una persona, si tú quieres tener tiempo para hacer ejercicio, si tú quieres tener tiempo para leer, lo vas a hacer. Si no tienes tiempo, es porque no te interesa. Entonces, eso fue lo que yo rescaté. Más claro ni el agua. Así es. Entonces, haz lo importante. Y doña Huevotes para el mes de febrero. Muy bien. Marco, un abrazote adelantado. Igual. A los dos. A mí, ¿verdad? Nos toca. El diecisiete y el siete. Ya, Marito. Ya casi. Sí, un bonito mes. Ay, les cumpleaños. ¿De qué año eres tú? ¿Setenta y uno? Orgullosamente del setenta y cuatro, setenta y cinco. Ah, bueno. Este año cumplimos cuarenta y nueve años. Ajá. Y el año que entra, agárrense. El tostón. Agárrense el tostón. A los cincuenta años. Y créeme que me estoy preparando física, psicológica y mentalmente para llegar a mis cincuenta años. Me causa mucha emoción. ¿Por qué? No tengo ni idea. Espero llegar. No, sí, claro. Sí, claro. Primero. Muy bien. Pero me causa emoción. Muchas gracias. Felicidades. Nos vemos en un mes. Felicidades a los dos. Gracias. Y bueno, pues es tiempo de irnos a la pausa cumpleañera. Ah, no, ¿verdad? No se trata después. A la pausa. No, 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 no.